¿Y cuál es? Mulanis Se llama Fulano Estamos cerrados porque no me acuerdo Se llama Fulanis El Fulano ¿Y tú cómo sabes que no se llama Fulano? Porque es compadre El Fulano Cambia a la persona que me espante Lo volvió a poner porque no veía nada Tiene que llegarle a la cámara Ah ya, mira ese loquito me espanta No pasa nada ¡Coro! 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 ¿Qué sitio feo? Cámara, cámara, cámara Cámara Pues cámara ¿Cómo está mi hilo? ¡No puedo! ¡Mueves! No, pues ya se acabó la serie de audas Hasta aquí quedo Nada de que hasta aquí No puedo agarrar la fucking cámara ¡Ya termina el juego! ¡Terminado! No No Crees que nada Ah, pues es pasta Brillante Eres muy listo, pof ¿Qué onda? ¡Hola chavos! ¡Hola! ¡Nos vemos! ¡Hola chavos! ¡Hola chavos! ¡Ah no mam! ¿Cuál? ¿Melly? Que ya envíes el pan Que ya envíes el pan que le deben Porque ya va a cenar ¿Qué vamos a cenar? Pues Luis nos debe los taquitos ¿Qué vamos a cenar? Meli, ¿qué vamos a cenar? Yo no me comprometí a mandar tacos Creo que sí Ya te tenemos la orden Te rompí tu cámara ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me pego! ¡Me pego! No tienes bien cuidarlo ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Más de curro! ¡Bloque! ¡Bloque! ¿Cuántos van ahora en 45? ¿Mande? ¿Cuántos ahora en 45? Ah, espera ¿Para el pan que juan? A ver chavos Entonces me permiten pasar por acá Gracias No puedo abrir Qué raro Entonces ¿Para dónde tengo que ir? ¡Cagajo! Adiós Cagajo Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Pa' acá, pa' acá No me acuerdo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Perdón Es que... No puedo pasar por la misión Sí, tranquilo viejo Ah, tía, tenía que brincar Bien, esto ya sabe Ah, puse tu hasta ¡Ah, el maldito bosco! Ya, 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 ya Me siento más seguro con mi camarita Ah, no mintas Yo y la cámara somos uno mismo ¡No, ma! Tengo que volver a subir ¿Es en serio? Parte de ello es parte de la cámara Así es No me acuerdo pa' dónde era Ya me acuerdo ¿Qué onda, qué onda? ¿Quién está respirando? ¡Ah! Yo estoy respirando Ni modo que me mueran Todos respiramos, mira Mira, ya me caí A vos Qué bueno Escuché algo Ya llegaron los tacos Ya llegaron los tacos ¿Quién les hace por eso? Está callado, sé que sí Ya llegaron Ya llegaron Sí Tacos Nada de que no han llegado A ver si por ahora no estás tanto Tú y no estás Sí, mira, se rompió la cámara ¿Cómo supiste? ¿Por qué se ve la pantalla? Toda rota No lo sé tú, dime Tal vez por eso no los dé Oye, ¿cómo llego de ese lado? Creo que no debí de haber brincado Ah, mira, sí llegué ¿Tú crees? Uh, ya puedo pasar esto Dicen que buscó al padrecito Ay, ay, otra vez ¿El padre Ramón o cómo se llama? No busques al padre El padre te encuentra a ti Ah, sí Ah, sí, el padre Ramón No, el padre Don Philip Don Philip J. Fry No, sí me vuelvo a Ramón No me acuerdo cómo se llama Ah, creo que es por acá Voy bien Voy bien, voy bien Ramón al apelón Hola, tipo Buenas tardes Buenas tardes Oh, se ve feo No le digas feo, feo Cerrar por si acaso Feo tú No me hagas nada Me gusta más feo eso Vámonos, 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 vámonos Avanzó, avanzó, avanzó Avanzó, avanzó Oh, esto se ve como a la salida Todas las salidas, se ven como salidas No, no todas Guardando Oh Cargando Así es Así es De nada Ay, no va ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Cuándo me viste? Ok, ok, ok Pues adiós Aguantú Aguantú Uah, aguantú Ay, me espasó Me espasó Me espasó Me espasó Me espasó Me espasó Aguantú Tu culo Ay, ay, ay No, no estoy. No, no estoy. Ya, Luis, tenenos tacos. Y pan. No, el pan lo debes tú, no yo. Tú debes el pan. Tú debes todo. Pan, 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 pan. ¿Cómo es que me ve luego luego? El poder del rellenito. Adiós. Ay, no es por aquí. No es por aquí. Mira, si me sé esconder. No me sé esconder. Vamos a... Oh, se fue. Ahí entras. Ay, ¿por qué vuelves a voltear? ¿Qué le pasa? ¡Oh! Lo logré. No, pues no van a poder salir. No manches. Por fin, Luis. Vamos. Ok, ya fui hacia la derecha, ya fui hacia el otro pasillo. Por lo tanto, me queda a la izquierda. Si vas a la izquierda, giremos a la derecha. ¿Tú qué hacías en el pasillo? Gracias por el consejo. Venga. ¿Y yo qué, eh? Uh, ¿por qué acaso? Veme, veeme, veeme. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Órale, gordito. Entrale. Adiós. No, es que lo perto de... Oh, ja. Adiós, tanto. Bien. Ay, 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 ay. Sí me alcanza. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Qué querías? Hay otro loquito Quítate Lo siento, tipo ¡Adiós! ¡Uy, estoy a salvo! Por el momento Ya ¡Ah, mira! Aquí estaba en el inicio, ahora estoy del otro lado ¡Qué rayos! Pues es pasta, Bart ¡Hola! ¡Hola! ¡Comida! ¿Cuál comida? Bueno, la cena Aquí no hay comida Ah, ¿no? ¿Por qué siempre se escucha? ¡Ah, jaja! ¡Ups! XD, XD, XD ¿Dónde voy? No sé, me está hablando, hermano ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Con quién? Es que este... ¿Por qué están bien locos todos? Pues porque... ¡Ah, hay una llave! ¡No manches! ¡Y si le aloqué! ¡Pura llaves en este lugar! ¡Pura llaves! ¡Pura llaves! Oye, ¿qué le pasó al padrecito? ¿Usted sigue vivo? Ya no me acuerdo Se lo comió, Juan No, ¿no ves que huyó el desgraciado? Iba a llegar a él y pues bueno, me cayó Guardando Ok, pues hay que buscar la llave del padrecito Guardando Guardando ¿Se escucha música clásica? ¡Qué bonito! ¡Uuuuuh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No me acuerdo de esta parte Yo sí lo hice, ¿te acuerdas? ¿Qué? ¿Yo qué? Ah, entonces sí lo había jugado Que eres bien hacker Tú eres el hacker ¿No escuchaste lo que dijo Luis? Que lo jugué Para Que me aprendiera todos los trucos Ah, yo lo decía en broma Ah, hijo, ¿qué? Es broma Ok, dice Guardando Se escucha música tranquilita Es buena señal No, eso no es buena señal Al contrario Bueno, ves el simbolito de Guardando Ah, mira, ese es este Antes de entrar a otra parte Oye, ¿puedes seguir tocando el piano, amigo? Toca el piano El piano Porque todos aquí son loquitos Ok, se acabó la música tranquilita Loquitos como tú Ya comenzó No le digas comenzo al comenzo ¿Comenzo qué? No lo sé ¿Luzard? Ay, no, Guardando Yo no sé nada ¿Por qué no sabes nada? Ay, aquí estaba este Ay, no Ay, no Tranquilo, viejo Mira, ahora sí estás en el campo Es donde el Joker de sus pláticas No, pues sí Alguien lo tuvo que prender, ¿no? No, él tiene sentido Uy, ya se prendió el cañón Exacto Ya se prendió esta cosa ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Pero alguien lo tuvo que prender No, tenía sensor Ah, ah ¿Crees que tenía sensor? Ah, ah Ah ¿Crees que tenía sensor? No ¡Jajaja! Es posible Tal vez No lo sé No, no puede ser No, no puede ser Nuestros tacos Ya mandé los tuyos Ya A mí A ti no Pues es que Juan Me está grabando Ni modo que lo interrumpamos Pues sí Ni modo de que lo interrumpamos ¡Oh, qué grosero! No le digas grosero, grosero, grosero Es de grosero, decirle grosero, grosero Usted, él me dijo Bueno, él no me dijo nada Él me cerró la cara Te dijo buenas noches ¿No? Te dijo buenas noches Está cerrado Pues alguien se ha hecho a correr Así que Goodbye to you No, se ha hecho a correr Viste ese loquito Vete, me ron Oye Mira lo que tengo que hacer Porque se me cerró la puerta Un pelado Sí, ¿qué esperabas? No se llama al juego fácil Pambazo 3000 Te dice hola Hola pambazo Me alegra que los pambazos me estén viendo Bueno, aquí dice pambazo 3000 Por fin los pambazos hacen algo ¡Oh, la llave! Sí, pues bendito sean los ¡Ay! Y en serio ya abrió No hay alguna quesadilla por ahí No Oye, sí, le alegro que no está cenando quesadilla O sandwich Hoy no O sandwich Hoy no toca Hoy estoy a dieta Ay, sí, tú ¿Alguien te cree? ¿Los tacos nos... Estás en... ¿Cómo se llama? Vitaminas T Ay, no, 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 no Ahí te ves Ahí te ves Ahí te ves Yo me largo Yo no me quedo aquí Oh, espera Creo que... Creo que es solo la única salida Es por ahí Ten mi guay Ten mi guay Ten mi guay Hola, tipín Oye, ten mi guay Guay No te voy a decir guay Ah, pues hay un guay sí Guay vi Guay vi Eso ya pasó Adiós Eh, creo que Logré llegar con el padrecito ¿Tú crees? Creo que Gribus está en el chat ¿General? Porque... ¡Hola a todos! Pues, ¿Geral Kenobi? Melani, pues, hola a todos No es Gribus, es el general Kenobi Y en Salvix, por favor Un manicomio no lo van a tener con rejitas tipo Minecraft Pero, pues, ¿dónde está la llave, entonces? En tu corazón Gracias No, pues, no la encuentro Ah, pues, qué triste Algo me dice que no está en esa sala No, pero hay alguien viendo la tele ¿Qué programa está viviendo? Hay que dejarla en paz En un iTunes Los pitufos Achito, y tus pitufos Que eso era Corazón ¿Tú viste en la película de los pitufos? ¿La 1 o la 2? La 3 No, la 1 No, la 1 La 1 No, solo hay 2 La que son como en Night Fashion Ajá Sí, 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 vi la 1 Creo que también vi la 2 Por acá Es que también hay una película de hace como 30 años Que era con la literatura Sí No, pero esta es la, la iVac No, pero esta es la iVac Sí, 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 vi la 1 Y la 2 Creo que también No, estoy seguro ¿Y la 2? Creo que en el 5 Adivina dónde los vio Juan ¿En el cine? En el cine Oh, llegamos con el padrecito Este es el final Dejar mi despezo Está desnudo Deja de grabarle Qué obsesión tienes con grabar a la gente que está desnuda Ahí está el padre Alaben, alaben Alabaré, alabaré Él está en la cinta del padre No era el padre el que tenía el control de todo Este es tu acto penultimente de observación La promesa de los Prophets Era siempre la libertad de la muerte Ok, ya me quiero ir No, tienes que ver como lo quemas No, me dejan salir Ya no hay salir No, no se atreverían No, padre No Creo que ya te encerraron Grito Sandwich Tú Salda este cuerpo Salda este cuerpo Salda este cuerpo El ascensor te llevará a la salida principal Corre el ascensor Y no era él el que tenía el control de todo Pues al parecer tenía Se llama Muy padrecito Y si era muy listo ¿Qué onda? Está cerrado La llave No, pues ya vimos que no sirves ayer En efecto ¿Por qué no me dicen que es por acá? Ah, pues lo que tú Es el que está jugando Disculpenme 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 ¿Qué, qué, qué? Adiós Pues con una cámara Que le aviten las baterías Que ya no sirven No tengo cuchillo Ni nada Ellos tampoco ¿Cómo no? Traen un cuchillote ¿Qué? Quiero un sandwich Ay, no, mira Yo me hice un sandwich No Vaya Huele a frijoles fritos ¿No sobreviviste? ¿Ya es para parte? ¿Eres libre? Ya Uh, la cocina Hasta un sandwich ¿Y qué sepa frijoles fritos? Sí Pues ya estamos llegando hasta el final Vimos que el padrecito Que según tenía el control No tenía el control No tenía el control Después de todo Tanto para eso Entonces no No Y todos los olidos Doctor García ¿Por qué suena así? Doctor García Entonces que detenen Ascensor y sube ¿Cómo puedo? Pues ahorita que se detenga